Shakira cara a cara con su exsuegra, la madre de Gerard Piqué. El suposo que es frappant también y es una cosa que impacta. El exfutbolista accedía a la casa de la cantante. Así fue este domingo la fiesta de cumpleaños de Milan. Nervios, ya no puedo aguantar. Ya lo verán el domingo. Es que ya lo verán el domingo. Este fin de semana hubo muchísimo movimiento en la casa que compartía Shakira con Gerard Piqué. Y es que Milan, el hijo mayor de la expareja, ha soplado las 10 velas en una celebración que viene marcada indeludiblemente por los últimos acontecimientos. Milan apareció en coche acompañado por su hermano Sasa y su padre. Para empezar, el jovencito e indiscutible protagonista de esta fecha apareció en el coche junto a su progenitor, sentado en el asiento del copiloto, mientras ambos se dirigían a casa de los abuelos del pequeño. Pasaban entonces con el vehículo por delante de la mansión de la artista colombiana, domicilio que hasta hace menos de un año compartía con el exjugador del Barcelona. De lo más sonriente, sin dejar de hablar con sus hijos, el exfutbolista accedía a la casa de sus padres. A continuación, toda la acción se ha trasladado a las puertas del hogar de la intérprete de Te Felicito y Monotonía, donde veíamos llegar a una serie de envíos, hechos por encargo destinados a la fiesta en honor al pequeño. Las cámaras de la prensa captaban cómo parecía un trabajador que les llevaba un pastel de cumpleaños dentro de una bolsa de cartón y otra persona la recogía en la puerta. Lo mismo que sucedía cuando han llegado una serie de juegos infantiles para la celebración que tendría Milán en casa de su madre. A pesar de la presencia hace unos días de una hormigonera para levantar un muro entre ambas propiedades. Testigo de todo ello era también un pequeño grupo de fans que se ha quedado un buen rato delante de la vivienda de Shakira, donde primero le cantaban el cumpleaños feliz a Milán y después terminaban entonando la letra del último hit mundial de la cantante titulado Pizza Rap Music Sessions número 53. También veíamos cómo Tonino, hermano y mano derecha de la estrella de la música latina, salía por unos instantes de la casa familiar para grabar en video a estos seguidores y agradecerles el detalle de estar ahí presentes. Poco después, Piqué abandonaba el lugar para asistir a los partidos de su liga de fútbol. La cosa no quedaba ahí, puesto que los padres de Gerard Piqué eran igualmente grabados cuando accedían a su hogar, dentro del automóvil en el que iban montados. Entre los invitados a la celebración, ha asistido el hijo pequeño del exjugador holandés Patrick Kluivert. De hecho, el delantero del Barça y también su director de cantera acudía después en taxi a recoger a Shane, como se llama su retoño, que actualmente tiene 15 años de edad. Se desconoce si antes acompañó a Milán hasta la fiesta y se reencontró con su ex. Por el momento se desconoce si el intérprete de la bicicleta y el huaca huaca ha tenido contacto directo con Gerard Piqué o lo ha evitado a toda costa por el cumpleaños de Milán. Pero lo que es seguro es que la fiesta de cumpleaños se ha organizado en la casa de Shakira y no del lado de la casa de los padres de Piqué. Recordemos que la mansión de la cantante se conectó a través del jardín y la piscina con otros dos chalés, el que pertenece a los padres de Shakira, William y Nidia, así como con el de los progenitores del ex futbolista Joanny Monserrat. En cualquier caso, la fiesta no ha tenido nada que ver con años anteriores, cuando este día tan señalado lo vivían todos juntos en armonía. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.